Bienvenidos a Hola TV en 60 segundos, de inmediato con los titulares. Estudiantes y profesores ulandinos toman acciones para rescatar la finca judivana, la cual se encuentra invadida. En nacionales, Juan Guaidó, jefe de la fracción parlamentaria de la unidad, dijo que el daño patrimonial a Venezuela por hecho de corrupción con la empresa Odebrecht asciende a 16.000 millones de bolígrafos. Diputado Germán Ferrer afirmó que la presencia de diputados del PSUV ratificó la importancia de la cesión del antejuicio a Nicolás Maduro. En internacionales, el expresidente colombiano, Andrés Pastrana, le recomienda a Maduro, paisano, prepare las maletas. En deportes, hoy a las 7 de la noche, Estudiantes de María regresa después de 16 años a torneos internacionales. Y en entretenimiento, Miss Venezuela anunció su nuevo comité ejecutivo. Esto ha sido todo por el día de hoy y la invitación es que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal en YouTube.